Hey gente, espero que se encuentren super bien, gracias por estar en un nuevo video acá en Falcon Coach El día de hoy quiero compartirles mis experiencias en proyectos que a mi parecer han sido bastante tóxicos Alguna aclaración es desde mi punto de vista, no puedo generalizar, no puedo decir de que mi experiencia o mi pensamiento Usted tiene que aceptarlo y viceversa Por ende, si está en acuerdo con lo que voy a decir o si no está en acuerdo también, no hay ningún problema Así que, sin más, vamos a manos a la obra, entonces es algo que muy rápido, espero, saben que me gusta hablar mucho En esta nota de la que nos vemos involucrados todos los que trabajamos en el área TI Es muy común estar en empresas que trabajen de forma de sourcing O sea, que usted es un recurso de ellos y ellos lo venden o lo ponen a usted a trabajarle a un cliente Por una cantidad de tiempo en un proyecto determinado Y puede ser de un proyecto tan corto como 4 meses a 3, 4 años Yo la verdad, mucho 2 años en un proyecto y ahí constantemente me rotan o me voy de la empresa O pido que me cambien de proyecto porque quiero un nuevo reto, etc Es una lotería esta situación de la sourcing porque te puede tocar un excelente proyecto Con excelente gente, con excelente liderazgo A como te puede tocar un proyecto totalmente aburrido Malo, con un stack viejísimo Y lo peor aún, más, o sea, lo peor, lo peor, lo peor Que para mí puede pasar Esto parte con calidad humana pésima Que eso es lo que creo que al menos a mí más me frustra Lo primero, que para mí, el primer item que me permite a mí identificar Cuando un proyecto es tóxico o que va a perjudicar mi carrera profesional Y hasta mi salud hay veces Es cuando no hay documentación, cuando no hay procesos establecidos Eso realmente a mí me frustra Eso realmente a mí me pone mal Porque ya sé en qué va a terminar todo Cuando llegas a un proyecto por primera vez Y estás acostumbrado a documentar Y pides esto Y te vuelven a ver como qué le pasa a este bicho O a esta bicha rara que viene aquí jugando de vivo Viene jugando aquí de saberlo todo Esa sensación es frustrante Porque los que realmente han gozado del beneficio de la documentación Saben la importancia que tiene Documentar los procesos Documentar la lógica de negocio Documentar el coding estándar Las buenas prácticas, etc Qué triste es hacer un feature completo Enviar al code review Y que te digan Es que pasas tres días haciendo esto Enviaste el code review Y te dicen Es que aquí lo hacemos de esta forma Y usted dice ¿Dónde está la documentación? Ah, la tengo en la mente Es que hace un año Hablamos los techlets Llegamos a conclusiones Pero nunca lo documentamos Solo lo acordamos Esa ha sido como la respuesta más estúpida Que he recibido En este ambiente Sinceramente Porque cuando yo escuché esto Dije O sea ¿Qué carajos? ¿Cómo es que dicen que tú eres una reunión? No documentaron nada Y ahora ellos Hay que creerles De que lo que ellos dicen Es la verdad Para mí es como Este tipo de cosas Para mí es como La época de De la Inquisición Donde Un grupo de personas Tenían la verdad Según ellos Y todos aquellos Que no creían Eran tirados a la hoguera Eso me parece Obviamente salvando las distancias Del ejemplo Pero al final es Estas personas Cuando justifican La no documentación Y que solo lo que ellos acordaron En una reunión Que no sé si es cierta Se adjudican Que lo que ellos dicen Va a ser real O es la última palabra Es darse el cliché O es darse el derecho De siempre ser Dios En todo En que lo que ellos digan Se tiene que hacer Cosa que no debe ser así Al no ver documentación No hay forma de a quién creer Porque al final Todo es especulación Es difícil Para mí es tóxico esto Porque se vuelve Un ciclo repetitivo Ya que la persona Que sabía esto Si un día se va a la empresa Es conocimiento perdido Hay que volver a escarbarlo Me he topado con gente Que le digo ¿Cómo funciona esto? Es un módulo viejísimo Esa persona tiene 3 años Y el módulo tiene 2 Por ejemplo Y me dice Yo no sé Porque yo nunca lo hice Típicas respuestas ¿Verdad? Y se va la persona Que hizo este módulo Hay que investigar Nunca se documenta Se va a esta otra persona Nunca se documenta Y si notan el ciclo Si notan el comportamiento Sigue el mal ejemplo Sigue el mal ciclo Pérdida de tiempo Llegan nuevas personas Pero hacen la misma pregunta Nadie sabe Se vuelve un ciclo vicioso Que a la larga No genera agilidad Pérdida de tiempo Y por ende Pérdida de dinero Estos tipos de proyectos La verdad Me encanta oírles Espero Que nunca esté involucrado En uno de ellos Y si ya está Pues que yo lo cuide Segundo punto Que al menos a mí Me parece tóxico En un proyecto O por qué no En una empresa Es cuando Me encuentro Con managers Que no saben Lo que están haciendo Que solo creen Que ser manager Es llenar un Excel Es llenar un Hardbase O llenar un Hudup Ahí para llenar Celditas Y decir Mi equipo es veloz Porque hizo tantas horas O tantos puntos Una completa estupidez También Me he topado Bueno líderes Que han fomentado Mi carrera Que me han potenciado Y les agradezco Un montón A como me ha tocado Líderes Que andan vigilando Todo lo que yo hago Si no contesto En cinco minutos Ya me llaman Por teléfono Que traqué Cada minuto Que estoy trabajando O peor aún Escuchen Peor aún Managers Que dicen Oh voy a automatizar Los cálculos Voy a hacer un API Para que se conecte A Jira Ver cuántas horas Están trabajando Sacar una métrica Entre todos Y ahí saco El porcentaje De cuánto Usted debería Aportar por día Entonces O sea Creen que el software Es como No sé Como crear software Esta gente cree Que crear software Es como Mecánico Todo Como si fuera Una maquinaria Producción De que usted pone esto Pone esto Y se produce Sin saber De que no es así Muchos de estas personas Oh Nunca fueron buenos programadores Dos Nunca fueron programadores Tres Son unos grandes Ya saben ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Quieren Quieren Han cometido el error De justificar O querer justificar Todo con números Y es que el software No se justifica Con números No es lo mismo Que Alguien con mucha experiencia Haga un feature A otra persona Que viene iniciando No podemos O sea Por más senior Pero por más architect Por más lo que usted diga No se puede No se puede comparar Ese tipo de cosas En otras palabras No se puede medir Así que Para mí Esos son proyectos tóxicos ¿Por qué? Porque estos managers Siempre van a andar diciendo Ok Pero ¿Por qué fulanito Si hizo dos tickets Y usted solo uno? Sin saber que el otro fulanito Hizo un ticket Que hizo Decía él Que duraba tres horas Lo hizo en una Se quedó callado Se ganó dos horas Y hizo otro ticket después Que también dijo Que valía tres horas Y lo hizo en media hora Y se ganó dos horas y media Y tal vez a usted Le tocó un issue Que es realmente complicado Que tiene problemas De configuración Que ocupa respuesta A otras personas Que no tiene los requerimientos Bien claros Y le tocó Trabajar de más A esto es el tipo De cosas tóxicas Que yo le huyo Y por eso Estos managers Que solo saben Reportar horas Cuando me toca uno de ellos Me persino Y bajo todos los dioses Para que me puedan ayudar Porque si es bastante complejo El asunto De De cómo lidiar Con estas personas También Tenemos otro tipo De proyectos En los cuales He estado En lo que son Los Solo hay estrellas Y no hay peones No hay trabajadores Todos se creen Y todos compiten Por creerse el mejor Es una voladera De hacha Como decimos Acá en Costa Rica Todo el mundo Se lucha El piso Es un ambiente Uff Cansadísimo Porque usted No puede equivocarse Porque todo le cae encima Porque esta gente Es tan insegura Que cree Que la mejor forma De brillar Es pisoteando A otras personas No se han dado cuenta Que hay campo Para todo Y por qué digo Que no hay peones Porque a estas personas No les gusta Hacer ciertos tipos De trabajos Ellos creen Que hay trabajos Que son para los juniors Que son para los mids O He escuchado gente Seniors Que me dicen A mí no me gusta Trabajar con juniors Porque hay que explicarles Y me parece raro Porque esta persona No creo que haya nacido Disque senior Como Architect Como todas estas carajadas Que hoy en día La gente se pone en los títulos ¿Verdad? No saben que una vez Fuimos juniors Todos Alguna vez fuimos juniors Y todos Gracias a alguien Que nos extendió la mano Hemos podido crecer De igual forma Hay que devolver este ciclo Entonces Este tipo de estrellas De rock Esta gente Que se cree toda Genera ambiente tóxico Porque O dos Usted se frustra O se vuelve igual que ellos Y si se vuelve igual que ellos Se vuelve más tóxico el asunto Entonces Trabajar en un equipo Donde solo hay rockstars O solo estrellas Así que se creen doña toda Es complicado Para mí No hay nada mejor Que trabajar en equipos Donde la gente es buena Saben que son buenos Pero también se ponen Como dicen Los guantes Y se meten al barrial A escarbar Y encontrar Porque al final Lo más importante Es sacar el proyecto a cabo Me ha tocado Ese tipo de personas Ha sido frustrante Hablar con ellas Dialogar con ellas Es comentar Porque nunca se llega A ningún acuerdo Es siempre Lo que yo digo Es lo que se tiene que hacer Porque yo soy fulanito O fulanita de tal O porque tengo esto O tantos años O por aquí O por allá Ha sido Realmente frustrante Al menos mi carácter A veces He tenido que bajármelo En toque Como a veces Hemos discutido Muy fuerte Y ojalá que nunca O si vienen proyectos Así para mí Con gente de este tipo Pues tener un poco Más de paciencia Porque a veces Si es bastante Frustrante Ligado a esto He estado en proyectos Donde la gente Nunca se equivoca Siempre culpan a otros Siempre buscan Cómo culpar a otros Y esto para mí Es súper tóxico Porque Vemos el error En estos tipos De proyectos O con esta gente Vemos el error Como un pecado Y eso es malo Es incorrecto Los errores Nos permiten crecer Los errores Nos permiten mejorar Si usted ve el error Como algo imperdonable Es porque En nuestra cultura Hablando en la parte Latinoamericana La mayoría de personas Tal vez que nacimos En los 80 Y un poco más atrás Algunos O por qué no Aún en los 90 Y creo que hasta hoy También No sé Siempre se nos enseñó Que un error Hay que castigarlo En la escuela Fulano cometió un error Tal cosa O en los exámenes Algo está mal Lo ponen en rojo Nunca se ha visto El error Como la oportunidad De que Ok Necesitas mejorar esto Pero tranquilo Vamos a hacer algo Para ayudarte Siempre es el error Malo 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 Y nunca es El por qué Y cómo vamos a ayudarte Para que lo evites Y Esto se nos crea Un proceso mental Nos crea Una cultura En nuestra vida Y cuál la llevamos En nuestro trabajo En nuestra familia Con nuestros amigos Siempre buscando Culpar a otros Porque si Si aceptamos el error Creemos de que No van a juzgar Y creemos que Somos inferiores Eso es sumamente Tóxico Porque De nuevo Genera un ambiente Donde Hay que ver A quién culpamos Hay que ver Cómo hacemos Cómo hago Para librarme la culpa Y eso Nos vuelve Un equipo No eficiente Un equipo Que nunca Evoluciona Puede ser Que saquemos Algunos Fills Que vayamos A producción Que las cosas Numéricamente Vayan bien Pero No significa Que el equipo Esté en constante Evolución Y que vaya Creciendo Hacia nuevos Retos Por último En mi caso He trabajado en proyectos Donde las personas Siempre le dicen Si al cliente Siempre 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 No importa si el cliente Está equivocado Y ellos dicen Es que La trillada frase El cliente Siempre tiene la razón ¿Por qué? Porque esta palabra Me indica a mí O me va a entender a mí No me gusta El dialogar No sé convencer A otras personas Si no tengo las habilidades De comunicación Está bien Hay veces Estamos de acuerdo Que no hay de otra Pero cuando usted Siente la satisfacción De que usted luchó Puso su punto de vista Y al final No se logró Usted y se lo intenté Pero estaba en proyectos Donde sinceramente No han pasado Ni tres minutos De que el cliente Dijo algo Y si Todo hay que decirle que si No eso si se puede Claro vamos para adelante Si si es que si Es que si Y si el cliente Está pidiendo cosas Que realmente Son inalcanzables ¿Por qué decir que sí? ¿Por qué no decir Creemos de que esto Es mucho No se puede hacer Tenemos que bajar el scope O si quiere que esto salga Hay que aumentar los recursos ¿Por qué? Porque no da El tiempo No da el chance En base al conocimiento Y la cantidad De personal que tenemos Hay cosas que uno dice No esto es imposible hacer ¿Para qué lo vamos a hacer? Hagámoslo esto de otra forma Pero para no llegar La contraria del cliente Estas personas Que lideran Siempre dicen que sí Porque creen que De esa forma Están quedando bien Son como esos No sé Iba a decir una palabra Pero no quiero ser grosero Al final Si creo que esto es tóxico Porque se da mucho Sobre el targa de trabajo No hay crecimiento personal Es tóxico también Porque no permite No se permite Que la persona Adquiera habilidades De autocrítica De negociación Y principalmente Hacerse escuchar De manera que Nos volvemos Como esos No sé ¿Cómo llamarlo? Para no sonar concho Nos volvemos simplemente En seguidores Y nos volvemos En personas que realmente Están actuando Y proponiendo algo Para hacerlo mejor Trato de huirle De estas situaciones Pero es imposible Como les digo A menos que usted tenga Su propia empresa Elegir qué proyecto Si hay empresas Ni siquiera así Porque solo en la marcha Se da cuenta uno Al final Como lo dije En este mundo Ausourcing Nos vamos a encontrar N cantidad de situaciones N cantidad de momentos Que nos permiten enriquecer Que he aprendido De todo esto De todos estos proyectos tóxicos Puede ser una persona resiliente Es una persona Que a pesar de que No pinte bien el asunto Puede levantarme Puede decir Voy para adelante No me voy a rendir Tengo que aprender Algún día esto pasará Y eso me ha ayudado mucho Me ha ayudado mucho Mi vida personal Me ha ayudado Mi familia Y en diferentes circunstancias Pues ver Las cosas buenas En un entorno Realmente Tóxico ¿Verdad? Otra de las cosas Que me ha ayudado a mí Es pues Entender De que al final Todo esto es un negocio De que al final Todo esto es Una mejora de intereses Y que Debemos buscar El 50-50 La satisfacción No de un solo lado Sino la satisfacción De todas las partes Involucradas Hasta más Se pueda Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Espero que Mis puntos de vista Les hayan servido de algo Que si en algún momento Están notando Estas situaciones Y digan Esto me está Cansando Me está Frustrando Pues ver que hacer Ya sea pedir Levantar la mano Moverse el proyecto Lo primero sería Intentar hacer un cambio Pero van a ver Que muchas veces Cuesta mucho Más en estos entornos Entre más tóxico Este Más difícil es Si está notando Que su proyecto Se está moviendo A alguna parte De 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 volverse un tóxico Y va poco a poco Es el momento De atacarlo Pero ya cuando está Consumido En la parte tóxica Es muy difícil Otro aspecto es Moverse el proyecto Pedir Y si ya Está gastando su vida Busque otro trabajo La verdad Que tampoco es No es la razón De que usted se esté Estresando Por algo Que no vale la pena No se olvide Suscribirse No se olvide También darle like Al video Poner sus comentarios En la parte de abajo Dar sus puntos de vista Si ha pasado Por situaciones similares Si ha pasado Por situaciones peores Pues también compartirla Que todo esto Nos enriquece Así que sin más Saludos Y nos vemos Pronto